¡A balazos! El funcionario de la PDI repelió asalto. Dos delincuentes lo atacaron cuando bajó de una micro para robarle sus pertenencias en Pudahuel. Violento intento de motín en la cárcel de Valparaíso. Reos le lanzaron de todo a los gendarmes. Ocho funcionarios quedaron lesionados. Y el gobierno entregó subsidios para reparación y construcción de las viviendas dañadas por tornados en la región del Bío Bío. Casi 700 casas sufrieron deterioro. Un gusto siempre. Bienvenidos a Medianoche. La heroica acción de una pareja de conserjes de un condominio para evitar un robo reabre el debate sobre los límites de quienes realizan esta labor, mientras la policía intenta identificar a los delincuentes. Batalla campal en el hall de este edificio de calle José Domingo Cañas en Ñuñoa. Dos hombres adultos y una pareja de jóvenes desplegados como en un verdadero ring de lucha libre. Ya entenderemos el por qué. Minutos antes, todo transcurría con normalidad en el condominio. La misma pareja de jóvenes ingresaba y sin identificarse, simplemente accedían hasta uno de los ascensores. Y adentro, conversación tranquila, sonrisas, relajo. Pero crean o no, todo no era más que una ensayada puesta en escena. Tenían otra cosa entre manos. Primero entraron, quisieron entrar a un departamento, trataron de esforzarlo. Como no lograron abrir el departamento, robaron bicicletas que estaban en los accesos. Exacto, dos bicicletas que bastaron para dejar al descubierto sus verdaderas intenciones. A esa altura el monitoreo de cámaras había permitido a los conserjes visualizar todo y no estaban dispuestos a dejarlos ir. Fue el momento en que la escena de teatro definitivamente terminó para esta pareja. Fue él quien perdió la paciencia sacando un destornillador para obligar a que les abrieran los accesos. Pero ya todo era un caos. Combo a combo ahí en el piso y con la chiquilla, la chiquilla también muy violenta, la chiquilla. Y querían solamente escapar porque se vieron atrapados. Los conserjes utilizaron palos, instrumentos de aseo, lo que fuera, con tal de que no huyeran. Pero en un momento todo se desbordó y pareciera. Terminó siendo lo mejor. Uno de nuestros conserjes salió dañado. De hecho hoy día está en su casa, menos mal reposando. Él está bien de salud, pero fue muy dañado, fue muy agresivo. Con serjes heridos con tal de defender la integridad de su comunidad. Un hecho que se repite y que tiene como emblema la figura de Guillermo López Rojas. A principios de abril el trabajador de 52 años fue apuñalado y golpeado hasta la muerte por un hombre que quiso agredir a su expareja. En los casos que conocimos los trabajadores solo tienen un seguro por accidentes del trabajo. El llamado siempre es a cuidar la vida y por lo tanto se puede siempre retener a una persona cuando se ha cometido un delito, pero esa retención no puede poner en riesgo la vida de quien lo realiza. La Subsecretaría de Prevención del Delito está embarcada en una campaña para que ningún conserje más pague con su vida. Nadie más quiere otro Guillermo López. Nosotros estamos haciendo capacitaciones a través de los SD de Carabineros a los conserjes para que ellos sepan cómo reaccionar y enfrentar este tipo de situaciones. Fue buena la reacción de los conserjes de Ñuñoa. Al menos hay consenso en que lo dejaron todo por proteger a su comunidad. La buena resolución de estas imágenes ya tiene trabajando a la policía. Carabineros cuenta con una herramienta muy moderna que es el reconocimiento facial. Eso nos va a permitir con las imágenes recogidas y levantadas, ¿cierto? Poder en un corto tiempo dar con el paradero de estas personas. Hoy estos dos conserjes pueden contarlo inmediatamente en buenas condiciones. La suerte de Guillermo hace dos meses fue otra. Esa que nadie quiere ocurra otra vez. Y esta noche un funcionario de la PDI repelió a balazos un asalto del que era víctima. Esto en Pudahuel. Camilo Zabala tiene más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Se trata de un inspector de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones. Él se había bajado de una micro acá en calle San Francisco, en la comuna de Pudahuel. Iba caminando por esta calle cuando de repente aparecen dos sujetos que lo amenazan con una pistola. Ellos no se dan cuenta en ningún minuto que él era un funcionario de la Policía de Investigaciones. Y al asaltarlo le quitan su celular y su billetera. De inmediato saca este policía, su pistola, su arma de servicio y dispara en dos oportunidades en contra de estos delincuentes quienes escapan rápidamente de este lugar. No se sabe absolutamente nada de ellos porque escaparon muy rápido, como bien les digo, y a los pocos minutos llegó personal de carabineros justo acá hasta calle San Francisco donde se encontraba entonces este inspector de la Brigada del Cibercrimen que venía llegando al parecer desde su trabajo. Ahora la CIP de carabineros está a cargo de esta investigación y recién, recién se encontraban precisamente en este lugar realizando los peritajes. Entonces, conversamos con el oficial de Ronda Occidente. Pasemos a revisar qué fue lo que nos dijo y los antecedentes que nos entregó con respecto a este caso. En el momento que se traslada hacia su domicilio, es interceptado por dos individuos los cuales, primero, con un arma de fuego, proceden a sustraerle diferentes especies. En el momento en que el funcionario se identifica como miembro de la Policía de Investigaciones efectuando dos disparos desde su armamento fiscal que utiliza para el servicio efectuando dos disparos en el cual estos individuos logran huir del lugar perdiéndose de vista. Al momento se ingresó una persona lesionada a bala pero se descartó la participación debido a que la víctima no lo reconoce y no lo logra situar en el hecho proveniente tal del robo con intimidación. Bien, este funcionario de la Policía de Investigaciones no terminó con ningún tipo de lesión. Es más, él se encontraba acá en calle San Francisco. Cuando llegó Carabineros, entregó todos los antecedentes y también llegaron algunos de sus colegas de la Brigada del Cibercrimen. Entonces, un procedimiento ocurrido aproximadamente hace dos horas atrás y esta investigación está a cargo de Carabineros. Camilo Zavala, gracias por las informaciones. Hay alarma en la zona costera de la Araucanía y esto es provocado por las sentencias malejadas que se han registrado en estas últimas horas. Incluso socavaron el terreno donde se ubica el restaurante Boca Budí. Tanta fue la fuerza del mar que terminó por colapsar la terraza de este histórico restaurante en Puerto Saavedra. Los equipos de emergencia trabajaron para evitar que el resto de la construcción también cayera al mar. Su dueña señaló que por ahora no estará en funcionamiento por seguridad de los clientes. El llamado es a no acercarse al borde costero ya que las marejadas se mantendrán hasta este jueves. Las olas han sido de 4 a 6 metros. Hemos perdido mucho terreno. Yo tenía unas aviones que me defienden ahí, pero frente a las marejadas que han habido ha sido insólito y no aguanto nada. Esto ocurre de acuerdo a las condiciones meteorológicas reinantes. Hay fuertes marejadas que fueron informadas desde el día viernes 31 y se mantendrían las mismas condiciones hasta el próximo viernes 7. Ocho gendarmes lesionados dejó un intento de motín en la cárcel de Valparaíso. Intentaban controlar a los reos que les lanzaban todo lo que encontraron a mano. ¡Dipara! La tensión era evidente. Había que actuar para disolver el motín. Internos del módulo 112 en la cárcel de Valparaíso habían impedido el ingreso de los funcionarios. Había que actuar rápido y así lo hicieron. Con apoyo de otros módulos lograron ingresar al patio y desarticular el motín. Ocho gendarmes resultaron heridos. Siempre salen internos muertos en esta riña. Entonces nosotros, la labor de nosotros es impedir que eso ocurra. Y es lo que hicimos ese día. Ingresamos con lo que teníamos porque fue todo súper rápido. Y en el afán de ingresar nos agredieron con diferentes elementos. Palos, piedras, fierros. Es la primera vez que dirigentes deciden grabar estos actos de violencia al interior de una cárcel. Aseguran que son habituales y que solo evidencia el riesgo que corren a diario dentro de los penales por la falta de personal. Le hemos manifestado a las autoridades que acá la falta de personal es muy, muy necesaria. Por eso que se ven estos focos de debilidades en parte de gendarmería por no tener cubiertas ciertos puestos de servicio porque no tenemos personal. Violento actuar en la cárcel porteña que también terminó con internos lesionados. En estas imágenes se ve como fueron reducidos los reos que minutos antes atacaban a los gendarmes con fierros y palos. Según Gendarmería, tres quedaron con lesiones. Está siendo investigado por el Ministerio Público y la verdad es que fue necesaria la intervención del personal de Gendarmería producto de que la población penal está en una actitud agresiva. De hecho, agredieron al personal con bancas, con mesas y fue necesaria la intervención del personal. Registro inédito que evidencia una vez más el estado de las cárceles en Chile, hacinamiento que termina en hechos de violencia donde los gendarmes no dan abasto para controlar la población penal porque solo en este módulo donde se generó el motín viven 250 internos que deben ser vigilados a diario por uno o dos gendarmes. Lleva tres meses esperando una respuesta. Tiene una cirugía pendiente y está sin sueldo. Su molestia terminó en una insólita protesta. Activó un extintor frente a más de 200 personas en el Compín de Santiago. Todos evacuando con la embarrada que se mandó el tipo. Para algunos un error sin sentido, para otros un problema mucho mayor. Este es el maldito sistema. El caballero decía, es la persona, es el sistema que está sin mal. Quizás no entienda la situación, quienes lo vivieron en ese instante tampoco. Llegaron bomberos, también carabineros, personas en el piso, otro grupo reclamando. Porque el Compín es lo que genera esto, el Compín. El caos en la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. El Compín en Calle Moneda, centro de Santiago. Un hombre en silla de ruedas tomó un extintor, lo usó. El polvo químico llenó la sala de atención. Una madre y su hijo terminaron desmayados. Tuvieron que evacuar a más de 200 personas. Escuché los gritos nomás, andaba mucho bebé. Entonces, verte con todo el humo encima. Un momento difícil, sí, súper difícil. Inesperado, inesperado, súper inesperado. Inesperado fue una reacción poco habitual. Molestias, reclamos, enojos, pan de cada día. Escenas como estas no. Fue el propio protagonista quien entregó su versión. Justificó el insólito reclamo mientras lo llevaban detenido. Tuve que tirar un extintor porque ya hay mucha desesperación que nos han pagado las licencias y todo. Llamar y llamar y no te contestan, no te dan una respuesta. Miguel Ramírez, un hombre, 36 años su edad, una licencia de tres meses sin cancelar su problema. Tiene una hernia grave. Dice que no recibe sueldo, tiene dos hijos que alimentar. Llamo todos los días con Pini y me dicen que ya debería estar todo solucionado, pero yo vengo acá y acá no me dan ni una solución. Miguel Ramírez será denunciado por el COMPIN por maltrato a funcionarios públicos. Será la cuarta del año. No se identificó, entró y agredió. Por lo tanto, nosotros no tenemos idea de ni siquiera cómo se llama. Me arrepiento de haber tirado al extintor delante de los niños y la gente adulta mayor que había, pero esto lo tenía que hacer. Dice que lo hizo por él y quienes atraviesan una situación similar. Largas esperas, peor aún sin respuestas, un extintor no es la solución reconoció, sí quizás la forma de visualizar un problema común de una forma peculiar. Tras el inesperado paso de tornados y trombas en el país, el gobierno comprometió y entregó subsidios. Algunos que sobrepasan los 22 millones de pesos. A cinco días de la tragedia, seguimos conociendo algunas historias de sobrevivientes. Fue imposible pronosticarlo. No hubo aviso previo ni advertencias. Sorpresa total en la región del Bío Bío por un fenómeno climático pocas veces visto. Yo justo frente a mi ventana, entonces yo pensé a ti, los ángeles se vino para acá. Él estaba durmiendo su siesta. Me corrí a la pieza del dormitorio porque dije yo, si va a ser, se me va a caer todo encima, que los piden los dos juntitos y estemos los dos en la pieza. Trombas y tornados, fuerza de la naturaleza que arrasó con ventanales, techos e incluso construcciones completas. Ay no, no me digan, no, no quiero ir en ese momento, ¿sabes? Porque me asusté mucho, me asusté mucho, mucho, porque fue terrible. Ráfagas de 200 kilómetros por hora que provocaron la muerte de una mujer en Talcahuano. Edith Maldonado, de 70 años, que fue trasladada de urgencia hasta el hospital de Las Higueras, fallecida. El fenómeno también afectó a Concepción y Los Ángeles, dejando barrios afectados, cortes de luz y temor entre sus habitantes. Vi una cosa negra y se quebraron y reventó el vidrio grande en la casa y ahí yo nos escondí con mi hijo en el baño, porque la única parte y sentimos que se quebraba todo, todo, perdimos todo, todo. No había nada y el catastro del gobierno determinó que cinco viviendas quedaron completamente destruidas y que otras 668 serán reparadas, 90 tienen daño mayor, 271 en nivel moderado y 302 con problemas leves. La solución, un plan de reconstrucción que en menos de una semana ya está en marcha para Concepción, Talcahuano y Los Ángeles. Vamos a ser capaces de tomar las medidas preventivas antes que ocurran los fenómenos y sobre todo llegar con la ayuda eficaz, oportuna, para permitir a las personas que han sido víctimas o damnificados poder enfrentar esa situación y poder normalizar sus vidas. IFCAR con subsidio de materiales y en ciertos casos con acceso a mano de obra, que va desde 1.388.000 pesos hasta los 22.218.000 pesos dependiendo del daño. Era una zona de catástrofe, como que se hubieran bombardeado la zona, lo que nos obligó a hacer algunos arreglos momentáneos, esperando la ayuda que finalmente llegó acá y estamos muy contentos por eso. Visita a Talcahuano en la que, además de los anuncios, el jefe de Estado realizó un nuevo llamado al Congreso. Y aprovecho aquí de pedirle al Congreso que apruebe lo antes posible esa legislación y que fortalece la capacidad de prevenir, de hacer alertas tempranas, de cuidar y proteger las vidas. Es hora que son pedidas con urgencia por los especialistas, más aún después de que nuestro país, Chile, según el panel de expertos de Naciones Unidas, fuese considerado uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático y sus efectos. Un incendio afectó a una estación de servicio en la comuna de Las Condes. El siniestro se declaró en el Servicentro Cupec, ubicado en la Rotonda Atenas, en momentos que trabajadores con trastitas externos realizaban trabajos de mantención en el sector de la bodega de lubricantes. En ese lugar se produjo la inflamación de los productos. A la emergencia se movilizaron cinco compañías de bomberos. El fuego no se propagó a otras dependencias de la estación de servicio, menos a los sortidores de combustible. El tránsito por el sector de Cristóbal Colón y Cuarto Centenario fue suspendido, lo que generó un gran atostamiento vehicular. Guardias de un supermercado líder de Ñuñoa golpearon con ensañamiento a un hombre mientras detenían a una supuesta mechera. La acción fue divulgada por redes sociales. Mientras uno lo afirmaba y lo tenía acorralado contra la muralla, el otro le daba golpes de puño. De nada sirvieron las palabras de los clientes. Mucho menos la intervención de Dios Coro Rojas, testigo de la brutal golpiza que los guardias de la empresa Chills le dieron a este hombre. Cuatro guardias toman, seguramente era un ladrón que había choreado algo por ahí, pero lo toman y empiezan a pegarle de una forma, yo creo que pocos se encarnizaron con él. Violencia injustificada que incluyó rodillazos por parte de uno de los guardias. Todo porque intentaba evitar la detención de una mujer que fue sorprendida robando en el supermercado líder de Suecia, Conilá Razabal. La pregunta que uno se hace es por qué hay guardias tan poco estrenados que pegaban y pegaban, pero no resolvían el problema, porque también arrastraron a una mujer. Un registro viralizado que generó el repudio por la forma de actuar de los guardias, que solo deben detener a los mecheros y esperar la llegada de carabineros. Sin embargo, aparentemente quisieron castigar con sus manos. Walmart tomó medidas inmediatas. No avalamos ninguna de estas conductas bajo ningún tipo de argumento, y eso nos ha motivado también a evaluar la continuidad de la relación que tenemos con esta empresa y a contar de ahora ya hemos notificado a Chills que ya deja de trabajar para cualquiera de los formatos de Walmart Chile. A la mujer la detuvieron, pero el hombre se fue del lugar sin hacer una denuncia por la agresión. La economía chilena creció un 2,1% en abril, una cifra dentro de lo esperado, pero baja aún para alcanzar la meta del propio gobierno. Se conocen de toda la vida y hoy emprenden para dar jugo. Sí, un ingeniero y un agrónomo crearon hace 5 años BLESS. Aquí la fruta sale lavada. Y aquí la fruta va completa, va con cáscara, con todo. Va con todo, tal cual tú la ves aquí, un limón completo. Hoy trabajan más de 15 personas en esta operación y esperan seguir creciendo, aunque reconocen que el entorno no va tan rápido. Vemos que esto está partiendo de a poco. De hecho, yo diría que la economía es más dinámica en el sector pyme. Hoy en día está creciendo a tasas más aceleradas incluso que la grande empresa. La economía chilena creció un 2,1% en abril. Dentro de las expectativas, la minería por fin repuntó. Y lo no minero sumó, aunque de forma moderada. Por primera vez tenemos crecimiento positivo en el año del sector minero, que había caído consistentemente los tres primeros meses del año. No nos satisface. Creemos que la economía chilena puede crecer más y bastante más que esto. El dato de abril es mejor respecto al primer trimestre del año, pero bajo en relación a los últimos tres meses del 2018. Problemas en el mundo, pero también dentro de Chile. Se está creciendo a tasas superiores que a periodos anteriores, pero nadie ha quedado satisfecho, si esa es la verdad. ¿Por qué? Porque se vendió una pomada, que digamos las palabras como corresponde, una pomada, que esto ya hay mucho, mucho más rápido. Aquí solo esperan que los números mejoren. Nosotros creemos que va a estar muy activo el tema para el segundo semestre y principios del 2020. Y yo creo que vamos a empezar a ver cifras mejores en la economía chilena, en mayo, en junio y especialmente en el segundo semestre. Sin embargo, no sería suficiente para cumplir con las metas de crecimiento del propio gobierno. La cifra global del año, de todas maneras, va a ser una cifra solo modesta de crecimiento. Probablemente revisemos nuestra proyección de crecimiento por debajo de ese 3% próximamente. La economía chilena sigue sin despegar este 2019. La selección chilena ya está en La Serena para enfrentar a Haití. Esto es la despedida antes de encarar la Copa América, mientras el técnico Reynaldo Rueda dijo que espera que haya acercamientos con Claudio Bravo. Sergio Pinto tiene detalles. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es noche helada acá en la ciudad de La Serena, donde está concentrada la selección chilena, que mañana juega un amistoso a las 7 de la tarde, frente al seleccionado de Haití. Un duelo que marcará la despedida del combinado nacional antes de partir a Sao Paulo, a Brasil. Hay varias ausencias, varias dudas de cara a la Copa América. El tema de Alexis Sánchez, por supuesto, que es la gran duda que tiene Reynaldo Rueda si es que el delantero del Manchester United va a llegar en buenas condiciones para jugar la Copa América. Un dato que es importante, Alexis Sánchez no vino hasta acá, hasta La Serena. Tampoco lo hizo Gonzalo Jara, que sigue recuperándose de una desión muscular. Lo mismo que Igor Ysinov, que tiene influencia. Y tampoco lo hizo Charles Sánchez, que este día jueves seguramente va a llegar hasta La Serena para jugar el partido con Haití. Pero como les decía, a eso de las 7 de la tarde llegaron hasta acá, hasta al hotel de concentración. Y a las 7 y media se trasladó Reynaldo Rueda, acá muy cerca, al estadio La Portada, donde se va a jugar el partido y donde se realizó la conferencia de prensa oficial, previa al encuentro. Reynaldo Rueda, primera vez que dice sí, desde que yo llegué a dirigir la selección nacional, hay problemas con Claudio Bravo. Lo supe desde el día 1, desde que llegué a la selección. Incluso antes, desde que yo estaba negociando mi contrato, ya sabía que había problemas en el camarín. ¿Y por qué no lo dijo antes? Tuvo que llegar la nómina para la Copa América para que quede claro todo esto. Bueno, vamos a escuchar un extracto de lo que fue esta conferencia, justamente hablando de este tema, de este quiebre, digo, con Claudio Bravo y algunos referentes del plantel. Para mí no es problema, porque inclusive nadie lo ha generado. O sea, ninguna persona dentro de la selección lo generó. Y es lo más triste. Ya el tema del diálogo, las conversaciones, ojalá que se puedan dar antes. Ojalá que se puedan dar antes, ¿no? Creo que hay muchos espacios que si hay esa voluntad, debe haber ese acercamiento, debe haber gente aliada, que busque que se dé esa posibilidad para bien de todos. Inicialmente está toda la disposición de las partes, ¿cierto? Es cuestión de dar ese paso. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo convoco a Claudio sin un minuto de partido? ¿Qué hubiera pasado? Pero ¿cómo es posible que no convoque a este que viene jugando, que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá, que mire el riesgo que corre? Bueno, este día jueves, Chile, a las 19 horas, se medirá frente a Haití, acá en el estadio La Portada. Duelo que marcará la despedida de La Roja antes que viaje el próximo día sábado a la ciudad de San Paulo, donde ya se va a concentrar para el debut de la selección chilena en esta Copa América de Brasil, que será el próximo 17 de junio ante Japón. Que tengan buenas noches. Sergio Pinto, que esté muy bien. El realmente desastroso rescate de una anciana en las montañas de Arizona se hizo viral por una inesperada maniobra con la camilla. Ahí lo están viendo. Este hecho ocurrió en Phoenix, donde una mujer de 74 años se tropezó y se cayó durante una caminata en las montañas y al no poder continuar por estar desorientada y lastimada, llamó a bomberos, quienes la rescataron en un helicóptero. Sin embargo, la camilla en la que la mujer fue asegurada con cuerdas empezó a girar por los aires sin control. El piloto del helicóptero dijo que el mecanismo que impide estos peligrosos giros no funcionó. La anciana fue trasladada a un hospital de la zona donde se recupera de sus lesiones y de este mareo, por supuesto, por la camilla giratoria. El piloto del helicóptero dijo que el mecanismo que impide su madre y el mecanismo que impide su madre y el mecanismo que era el acentamiento que se trae a las elecciones comerciales entre estos dos gigantes en un contexto de enfrentamientos con Washington. Ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron a buscar nuevos objetivos ambiciosos y a contribuir a la prosperidad de sus respectivos países. Putin elogió al mandatario chino y aseguró que comparten profesiones políticas sobre los principales temas de la agenda internacional. Estos son la guerra en Siria, la crisis de Venezuela, el programa nuclear de Corea del Norte y el acuerdo iraní. Mientras que Xi Jinping calificó a Putin como su mejor amigo. La cantante estadounidense Madonna se sinceró en una entrevista y admitió que el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, acusado de acoso y abuso sexual por más de una veintena de mujeres, también se habría propasado con ella. Respondiendo a una pregunta para The New York Times Magazine, la intérprete afirmó que Weinstein cruzó algunas líneas y límites y se le insinuó sexualmente, pero que ella no le tomó importancia ya que dijo, era sabido en el medio que el productor tenía conductas indebidas con las mujeres y no lo vio como algo raro. Sin embargo, alegó que cuando comenzó la caída de Weinstein en 2017, se alegró y dijo que era bueno que alguien que había abusado durante tantos años de su poder tuviera algún tipo de castigo. A fines de mayo, los abogados que representan las denuncias en contra de Harvey Weinstein alcanzaron un acuerdo por más de 44 millones de dólares para resolver juicios civiles por su conducta sexual inapropiada. A esta hora tenemos una temperatura de 12 grados. Hoy Santiago estará parcial con una máxima de 17 grados. Osorno tendrá chubascos con una máxima de 10 grados. Gracias por la sintonía. Como siempre, nos vemos en Canal 24 Horas.